¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Dios ¡Ay! ¡Uy, tío! ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Uy! ¡Qué fruta es esto, el coño! ¡Déjalo con la mano! ¡Déjalo con la mano! ¡Déjalo con la mano! ¡Déjalo con la mano! ¡Gracias! 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 ¡Qué asusto! ¡Hurray! ¡Ya estamos! ¡El árbolín! ¡Qué bueno! ¡No lo he visto! ¿No se asustó o no? ¡No lo he visto! ¡Qué asco! ¡Aquí hay muchísimas cosas en la arte! ¡Ya, pero no moda! ¡Perdona! ¡Hay una persona! ¡Sí! ¡No lo he visto! Gracias. 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 ¡Ay, qué susto, Dios! ¿Qué suele decir? ¿Qué suele decir? ¿Qué suele decir? ¿ dapat oído cambiarla? Una cámara, ¿qué coño es una cámara? ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder! ¡La puta maceta de los huevos! ¡Joder si te vi! ¡Por internet! ¡Coño! ¡Qué coño! ¡Qué susto! ¡Mami! ¿Cómo? ¡Una planta humana! ¡Qué susto! ¡Una planta humana! ¡Ah! ¡Por eso hay una cámara! ¡Hola! ¿Vas a salir en YouTube? ¡Venga, anda! ¡Adiós! ¡Ay, madre! ¡Ay, Dios! ¡Vale, ya está! ¡Vale, ya está! ¡Vale, ya está! Muy bien.